11 y 38 de la mañana. Vamos a hablar con Julián Domínguez. Fue presidente de la Cámara de Diputados, ex-ministro de Agricultura. Lo tengo en línea. Julián, Jorge Rialde, Radio 10. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Un gusto en escucharte. ¿Cómo está tu salud? Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Por suerte ya totalmente recuperado. Escuché en el pase con el gato. La verdad que, bueno, te felicito que se ha tenido el gesto de gratitud con la gente que te asistió. Me alegró muchísimo. Y si es lo mínimo que se merece, la gente que me salvó la vida. Ir a darle un abrazo, por lo menos. Así que está bueno. Hablando de gratitud y todo. Ahora empezaron a salir, hoy jodía, tenían un galpón lleno de medidas y lo abrieron todos juntos. Todos estos anuncios que está haciendo el ministro y el candidato Sergio Massa, ¿puede influir en las elecciones, en el ánimo de la gente, Julián? Sí, no tengan la menor duda. Y además, no tengan la menor duda que fue algo que Sergio fue construyendo la estrategia de una negociación muy dificultosa con el fondo. Concluida esa negociación, era el momento de recomponer el poder adquisitivo de las y los argentinos, que más perjudicados se habían visto. Y bueno, y todas las medidas que se tomaron, como por ejemplo, yo estoy trabajando en Esmata con los gremios industriales. Un viejo reclamo que tenían los gremios industriales y que tenía el propio Massa en su compromiso desde el año 2013 con la Argentina sobre los impuestos a las ganancias. Esto sin duda va a significar una enorme recomposición del poder de compra de los trabajadores de la Argentina, del sector industrial en particular. Sin duda que lo del IVA a los alimentos también es otro impulso al ingreso de cada uno de los argentinos. Bueno, y las medidas que se han ido tomando orientadas a recomponer el poder de compra de los argentinos, a cuidar a los abuelos y a fortalecer la estrategia en educación como ascenso social. La pregunta se ha sentado y se la traslado a vos, Julián. ¿No se pudo antes? ¿Qué cambió? Había una negociación muy compleja en una Argentina sin dólares. A la Argentina le faltaron, solo de la sequía, 22 mil millones de dólares este año. Y el problema con el fondo es de 7 mil. ¿Te imaginas lo que hubiera sido la Argentina si hubiésemos tenido una cosecha normal? Y esto Maza lo sabía desde noviembre porque tenía consigo todas las proyecciones. Por lo tanto, se lo tomó en un momento justo y cerró el acuerdo para darle estabilidad a la Argentina. Y no te olvides que en diciembre Argentina desembalca en un ciclo altamente positivo de la economía. Lo que se pretendió es que Argentina en una crisis como la que tuvo no tuviera la crisis como la que tuvo Alfonsino, como la que tuvo De la Rúa. Y demostró mucha firmeza, Sergio, en la negociación. Y tomar las medidas en el momento oportuno para que el pueblo no la sufra. Uno siente que el peronismo finalmente se terminó de despertar. Digo, logró algo... Hay un ingrediente natural histórico del peronismo que lo hace diferente que es la épica. Uno siente que la recuperó, Julián. A ver, en Tucumán, después de las elecciones de las PASO, todo el peronismo estuvo presente planteando las inquietudes y las esperanzas y cómo abordar este tiempo de la campaña. Y lo que hizo Sergio fue acordar una estrategia con cada uno de los gobernadores, con los intendentes, con todo el sector del movimiento obrero y poner en marcha esos acuerdos para recomponer la capacidad y el poder adquisitivo de los argentinos y poner al peronismo en segunda vuelta, cosa que estamos convencidos que va a suceder, entre otras cosas porque Sergio tiene los atributos necesarios para conducir la Argentina en esta etapa y el peronismo entendió que Sergio era el mejor candidato para representarnos en este momento de la vida argentina. Y lo demostró con solvencia porque se hizo cargo de una situación económica que volaba por el aire, le dio estabilidad a la Argentina, estabilizó después del acuerdo con el fondo y le dio un escenario de previsibilidad a la macroeconomía. Bueno, y acá están las expectativas puestas y cifradas del peronismo en esta nueva etapa donde Sergio fue planteando cada proceso electoral es como un tiempo del partido de fútbol. Primer tiempo, entrar ahora en segunda vuelta y después estoy seguro que Sergio va a ser el presidente de los argentinos. O sea, los une más que el amor a masa, los une el espanto por Milley, ¿no? No, nos une la convicción de los que se vienen a la Argentina. Vos fíjate que Milley plantea desorganizar por completo la vida de los argentinos. Por ejemplo, eliminar el jardín maternal para las mamás. Las mamás que trabajan, que confían sus chicos en los jardines maternales. No podrían ir a trabajar. El voucher educativo dejaría de ser la educación el ascenso social para convertirse en la educación y una frustración. Armar a los jóvenes. ¿Te imaginas la Argentina lo que sería con los jóvenes armados? Si recordamos lo que pasó en Carmen de Patagones no hace muchos años con un joven que entró armado a la escuela. O imaginate sacarle el medicamento a nuestros abuelos. Yo vivo en una ciudad donde todos los fines de semana la gente cuando tiene necesidad de tocar timbre para comprar un medicamento. Sin la asistencia de medicamento para nuestros abuelos. que sería la vida de las familias argentinas. Esto por supuesto que genera no solamente en el peronismo en otros sectores muy importantes de la vida argentina genera una reacción y la necesidad de militar una propuesta. Por eso Sergio habla de la unidad nacional de convocar a todos los sectores que quieran defender la educación pública que crean que la educación es el instrumento del motor social que crean que en la industrialización y en la producción y el desarrollo está la capacidad exportadora de la Argentina que defiendan lo que fue una política de Estado con nuestros socios comerciales. Imaginate que este candidato propone romper relaciones con Brasil y con China que son nuestros principales socios comerciales. Por ejemplo la industria automotriz argentina que tiene que es de los 27 países del mundo que tenemos terminales automotrices y que este año vamos a producir 600.000 autos y exportar 350.000 autos y genera en un solo sindicato actividades para 120.000 personas en forma directa como es la industria automotriz que se estima que en forma indirecta ocupa 600.000 personas. Si rompemos relaciones con nuestros socios comerciales ¿qué pasaría con la industria automotriz? ¿Qué pasaría con el sector agropecuario? Que le exportamos a Brasil el trigo y a China la producción ganadera. ¿Qué pasaría con la ganadería en la Argentina? Bueno, esto es lo que está en discusión y naturalmente genera la necesidad de darle sensatez a la propuesta de estabilizar la Argentina y proyectarlo al futuro. El candidato Milley se termina presentando como una opción de Macri opción 1 y opción 2 del macrismo. Entonces lo que está en discusión es ¿volvemos al pasado con las políticas que nos llevaron a fracasar o vamos a una Argentina que crezca que crezca en unidad nacional que crezca en tranquilidad y en diálogo un diálogo plural y abierto que defienda la universidad pública el poder adquisitivo del trabajo y que pueda incorporar a las nuevas generaciones al mercado formal del trabajo. Julián, buenos días. Andrés Lernard te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Buen día. Justo estabas hablando ahí del tema de la industria automotriz. Esta semana David Cufré publicó una nota muy interesante que hablaba de la historia de un empresario industrial que se juntó a hablar con sus trabajadores y se encontró con que el 60% había votado a Miley una pyme, ¿no? Y bueno en esa charla hubo obviamente una especie de ida y vuelta en donde el empresario le decía che, miren que si se abren las importaciones como propone Miley si se deja de dar estos incentivos que hay a la industria bueno, nosotros vamos a tener problemas o ya tuvimos problemas en el menemismo. Ustedes están porque vos trabajás también mucho con el tema de los sindicatos industriales y demás ¿están hablando con los trabajadores? ¿Se encuentran con estas situaciones que quizás en una fábrica el 60% de los trabajadores votó a Miley? Sí, yo no sé ese porcentaje lo que sí te puedo decir es que hay una plena conciencia en el sindicato Desmata en el cual trabajó directamente crecieron 50.000 trabajadores de 70.000 que lo dejó Macri a 123.000 124.000 en el presente que se recuperó la industria con una política de defensa de la industria argentina del desarrollo del autopartismo en la Argentina y de mejora de la capacidad exportadora por supuesto que se explica cuáles son las consecuencias cuando Argentina se abre a los más poderosos indiscriminadamente cuando no hay ningún tipo de prioridad nacional cuando no hay ningún sentimiento de proteger tu trabajo y tu industria como lo hacen todos los países desarrollados del mundo que tienen vocación de crecer ¿cómo va a generar la divisa argentina si no es industrializando y si no es exportando si no es más industrialización en el sector agropecuario en la minería en energías renovables en la economía del conocimiento y de esto claro que hay que hacer docencia de hecho muchos empresarios pymes se están convocando y autoconvocando en defensa del país no de un candidato en particular sino de lo que ese candidato expresa que es la vocación de crecer la vocación de ser un país que no esté de rodillas y no llevar a la Argentina a una aventura porque finalmente lo que propone mi ley es una aventura que no dio resultado en ningún lugar perfecto Julián como siempre un gusto hablar con vos un abrazo enorme que tengan buena mañana un gusto y me alegra que estés bien gracias Julián Domínguez se pasó aquí por Radio y después me voy a acordar por este tema y lo acabo de decir Julián Domínguez y es interesante porque los dos candidatos de los tres hablan de portación libre de armas y todo yo lo sabía pero Pujaro que fue elegido gobernador de Santa Fe tuvo un hecho policial que yo desconocía sí, sí, sí sí, sí que yo sí